La última noche del mundo De Ray Bradbury ¿Qué harías si supieras que esta es la última noche del mundo? ¿Qué haría? ¿Lo dices en serio? Sí, en serio No sé No lo he pensado El hombre se sirvió un poco más de café En el fondo del vestíbulo Las niñas jugaban sobre la alfombra Con unos cubos de madera Bajo la luz de las lámparas verdes En el aire de la tarde había un suave y limpio olor A café tostado Bueno, será mejor que empieces a pensarlo No lo dirás en serio ¿Una guerra? El hombre sacudió la cabeza ¿No la bomba atómica o la bomba de hidrógeno? No ¿Una guerra bacteriológica? Nada de eso Dijo el hombre Dijo el hombre revolviendo suavemente el café Solo digamos Un libro que se cierra Me parece que no entiendo No Y yo tampoco realmente Solo es un presentimiento A veces me asusta A veces no siento ningún miedo Y solo una cierta paz Miró a las niñas y los cabellos amarillos Que brillaban a la luz de la lámpara No te lo he dicho Ocurrió por vez primera Hace cuatro noches ¿Qué? Un sueño Soñé que todo iba a terminar Me lo decía una voz Una voz irreconocible Pero una voz de todos modos Y me decía que todo iba a detenerse en la tierra No pensé mucho en ese sueño al día siguiente Pero fui a la oficina Y a media tarde Sorprendí a Stan Willis Mirando por la ventana Y le pregunté ¿Qué piensas Stan? Y él me dijo Tuve un sueño anoche Antes de que me lo contara Yo ya sabía qué sueño era ese Podía habérselo dicho Pero dejé que me lo contara ¿Era el mismo sueño? Idéntico Le dije a Stan que yo había soñado lo mismo No pareció sorprenderse Al contrario, se tranquilizó Luego nos pusimos a pasear por la oficina Sin darnos cuenta No concertamos nada Nos pusimos a caminar simplemente cada uno por su lado Y en todas partes vimos gente con los ojos clavados en los escritorios O que se observaban las manos o que miraban la calle Hablé con algunos Stan hizo lo mismo ¿Y todos habían soñado? Todos El mismo sueño Exactamente ¿Crees que será cierto? Sí Nunca estuve más seguro ¿Y para cuándo terminará? El mundo, quiero decir Para nosotros en cierto momento de la noche Y a medida que la noche vaya moviéndose alrededor del mundo Llegará el fin Tardará 24 horas Durante unos instantes no tocaron el café Luego levantaron lentamente las tazas Y bebieron mirándose a los ojos ¿Merecemos esto? Preguntó la mujer No se trata de merecerlo o no Es así simplemente Tú misma no has tratado de negarlo ¿Por qué? Creo tener razón La que tenían todos en la oficina La mujer asintió No quise decirte nada Fue anoche Y hoy las vecinas hablaban de eso entre ellas Todas soñaron lo mismo Pensé que era sólo una coincidencia La mujer levantó de la mesa el diario de la tarde Los periódicos no dicen nada Todo el mundo lo sabe No es necesario El hombre se reclinó en su silla mirándola ¿Tienes miedo? No Siempre pensé que tendría mucho miedo Pero no ¿Es donde está ese instinto de autoconservación Del que tanto se habla? No lo sé Nadie se excita demasiado cuando todo es lógico Y esto es lógico De acuerdo con nuestras vidas No podía pasar otra cosa No hemos sido tan malos ¿No es cierto? No Pero tampoco demasiado buenos Me parece que es eso No hemos sido casi nada Excepto nosotros mismos Mientras que casi todos los demás Han sido muchas cosas Muchas cosas abominables En el vestíbulo En el vestíbulo las niñas reían Siempre pensé que cuando esto ocurriera La gente se pondría a gritar en las calles Pues no La gente no grita ante la realidad de las cosas ¿Sabes? Te perderé a ti y a las chicas Nunca me gustó la ciudad Ni mi trabajo ni nada Excepto vosotras tres No me faltará nada más Salvo quizás los cambios de tiempo Y un vaso de agua helada cuando hace calor Y el sueño ¿Cómo podemos estar aquí sentados hablando de este modo? No se puede hacer otra cosa Claro Eso es Pues si no estaríamos haciéndolo Me imagino que hoy por primera vez en la historia del mundo Todos saben qué van a hacer de noche Me pregunto sin embargo qué harían los otros Esta tarde y durante las próximas horas Ir al teatro escucharla La radio, mirar la televisión, jugar a las cartas Acostar a los niños, acostarse Como siempre En cierto modo podemos estar orgullosos de eso Como siempre El hombre permaneció inmóvil durante un rato Y al fin se sirvió otro café ¿Por qué crees Que será de noche? Porque sí ¿Por qué no alguna otra noche del siglo pasado? O de hace cinco siglos o diez Quizá porque nunca fue 19 de octubre de 2069 Y ahora sí Quizá porque esa fecha significa más que ninguna otra Quizá porque este año Las cosas son como son En todo el mundo Y por eso es el fin Hay bombarderos Que esta noche estarán cumpliendo su vuelo de ida y vuelta a través del océano Y que nunca llegarán a tierra Eso también lo explica En parte Bueno Dijo el hombre incorporándose ¿Qué hacemos ahora? ¿Lavamos los platos? Lavaron los platos Y los apilaron con un cuidado especial A las ocho y media acostaron a las niñas Y les dieron el beso de buenas noches Y apagaron las luces del cuarto Y entornaron la puerta No sé Dijo el marido al salir del dormitorio Mirando hacia atrás Con la pipa entre los labios ¿Qué? ¿Cerraremos la puerta del todo o la dejaremos así? Entornada Para que entre un poco de luz ¿Lo sabrán también las chicas? No Naturalmente que no El hombre y la mujer se sentaron Y leyeron los periódicos Y hablaron y escucharon un poco de música Y luego observaron juntos Las brasas de la chimenea Mientras el reloj daba las diez y media Y las once y las once y media Pensaron en las otras gentes del mundo Que también habían pasado la velada Cada uno a su modo Bueno Dijo el hombre al fin Besó a su mujer durante un rato Nos hemos llevado bien después de todo Dijo la mujer ¿Tienes ganas de llorar? Le preguntó el hombre Creo que no Recorrieron la casa y apagaron las luces Y entraron en el dormitorio Se desvistieron en la fresca oscuridad de la noche Y retiraron las colchas Las sábanas son tan limpias y frescas Estoy cansada Todos estamos cansados Se metieron en la cama Un momento Dijo la mujer El hombre oyó que su mujer se levantaba Y entraba en la cocina Un momento después estaba de vuelta Me había olvidado de cerrar los grifos Había ahí algo tan cómico Que el hombre tuvo que reírse La mujer también se rió Sí, lo que habían hecho era cómico de veras Al fin dejaron de reírse Y se tendieron inmóviles en el fresco lecho nocturno Tomados de la mano Y con las cabezas muy juntas Buenas noches Buenas noches Dijo el hombre Después de un rato Buenas noches Dijo la mujer